La presentación de Germinal en esta tercera fecha del torneo Federal B de Fútbol, después de caer ante Racing en el debut y perder en Puerto Madryn con Moreno, se encontró con la victoria el equipo de Pedro Bravo González. Vamos a ver lo que sucedía ante Pacífico de la provincia de Neuquén, el viento y el frío reflejado en los rostros que llegaron hasta el Fortín Capitalino. La salida del equipo de Pedro Bravo González con urgencia de victoria, el equipo de Rawson después de ese arranque que mencionábamos errático y el aurinegro de la provincia de Neuquén que está jugando su primer torneo Federal B llegaba por primera vez a la provincia de Chubut, a la capital en realidad, a Rawson. De esta manera estaba planteado el panorama con un Germinal que no le quedaba otra que ganar para no quedar demasiado lejos y terminó cumpliendo con goleada. El equipo provincial fue 3 a 0 con un pellejero que estuvo intratable en la tarde de ayer. Se ponía en ventaja a los 20 del primer tiempo. El taco es tremendo, de Sosa para la trepada de Rubio, el centro perfecto y de Palomita. El uruguayo, Darío Pellejero, le cambia el poste a John Berger y pone el 1 a 0 para germinar el taco delicioso de Sosa. El centro es perfecto de Rubio y la definición mejor aún de Darío Pellejero para poner el 1 a 0 con ese festejo bien pollerudo del volante que tiene Germinal de Rawson. 1 a 0 estaba arriba el equipo de Pedro Bravo González que siguió yendo al ataque otra vez en la combinación por el sector derecho. Primero no puede Sosa, ahora sí el centro que va y Cristian Salinas por el segundo poste. Le gana a todos y define para poner el 2 a 0. Lo mismo que hacía su hermano temporadas atrás, el Tochi. Ahora Cristian llegando hasta el arco rival para poner el 2 a 0. El marcador de punta por izquierda que tiene el verde de Rawson estiraba diferencias. Con algunas discusiones terminaba el primer tiempo y en el segundo, con alguna factura mediante, con buen gusto, Ojalda y Membrillo, bien abrigada. Ella esperaba los segundos, 45 minutos. Donde llegaría el tercero a los 32, la combinación otra vez entre Sosa y Rubio. El centro de Rubio. A ver con la derecha. Sí señor. Otra vez Darío Pellejero, el capitán, el uruguayo, que dice, sí, lo hice con la derecha. Para vos mi amor. El volante Germinal de Rawson que ponía el 2 a 0, de esa manera. Él agarró justito el uruguayo para poner el 3 a 0, para decir que Germinal en Rawson. No va a ser un equipo fácil. Hay que hacer valer la localía. En el 14 capitalino fue 3 a 0 la tabla de posiciones. Que lo tiene, como decíamos, a Racing de Trelew, a JJ Moreno y a Sol de Mayo de Viedma, como punteros, con tres fechas disputadas. Recordemos que JJ Moreno ganó en La Pampa ante 25 de Mayo y Racing empató en Bariloche ante Cruz del Sur. Por eso están bien arriba en la tabla. Mañana seguramente estaremos con las imágenes de JJ y de la Academia. Todo el Federal B y todo el National B lo viviste acá.